¿Quién ves? Esas son las imágenes de lo que sucede en estos momentos en la región fronteriza con Ecuador. Según los reportes que nos han llegado desde hace unas horas, comenzó ya esta lluvia que naturalmente ha generado alarma y preocupación en esta región. Específicamente, las personas están siguiendo las recomendaciones, tienen que mantenerse dentro de sus casas porque ante una tormenta eléctrica no deben estar por las calles.